Como padres de familia, porque han despertado, les pido que sigamos luchando. Ahora tienen el apoyo de nosotros. El norte de Veracruz está presente y exigimos al gobernador que ya cese ese golpeo contra los golpes y que también a nosotros como padres de familia nos ha confrontado en la zona norte. Y les pedimos a los medios de comunicación que digan la verdad, que informen lo que está pasando en el norte, en el centro y en el sur. Le pedimos al gobernador que ya le diga la verdad a los ciudadanos veracruzanos, que no los tenga engañados, porque la reforma educativa nos perjudica a nosotros. Queremos que sea gratuito todo. Les agradezco, maestros, que se estén manifestando y tengan la seguridad que nosotros como padres de familia vamos a apoyarlos. Gracias, maestros.